Llevamos solamente unos días de haber iniciado este 2023 y ya podemos ver las tendencias que van a estar en este año. Y hoy te traigo la lista de peinados que podrías estar llevando en este 2023, que van a estar de moda, pero en esta ocasión son los peinados un poco más para cabello corto, cabello medio, porque ya te hice yo un video sobre la lista de peinados de cabello largo que van a estar en tendencia en este 2023, que acá arriba te lo dejo por si lo quieres ir a ver. Y si tú tienes el cabello corto o tienes pensado cambiar tu look a algo un poco más corto, quédate conmigo hasta el final de este video para que veas cuáles son los peinados que estarán de moda. Y no olvides muchachos suscribirte aquí a mi canal para que recibas todos los videos que te estoy haciendo referentes a el contenido de cabello peinado y cuidados de tu cabello. Corte o peinado número uno es el corte con raya de lado. Los clásicos se mantienen siempre y serán una muy buena opción para aquel hombre que quiera un look limpio y clásico. Llevar el cabello con raya y peinado de lado siempre será una muy buena opción. Pero en esta ocasión el peinado de lado viene con un ligero cambio en el 2023, ya que los frontales se llevarán ligeramente largos y ladeados. Como lo podemos ver en esta fotografía, el cabello de los lados es un poco más largo y no se lleva corto a máquina, sino que pareciera que la parte superior e inferior se integran en una sola por el largo que lleva el cabello, lo que ayuda a endulzar las facciones del rostro y refrescar la imagen. El segundo peinado es el corte con flequillo. Con este corte el cabello se lleva corto y ligeramente más largo en la parte superior. Pero sí, lo que destaca y se lleva un poco más largo es el flequillo en la parte de la frente. Además que debe ser un flequillo en pico y no un flequillo parejo. Como podríamos ver en otros peinados donde el flequillo sí es recto, donde es parejo. Debe llevar un poco de texturizado el corte para poder darle dimensión. Puedes ayudarte también de una pomada para peinar con toque brillo para darle ese look un poco más mojado al cabello. El tercer peinado que va a estar en tendencia es el peinado o el cabello en dos volúmenes. Este es un corte o peinado para aquellos que quieren arriesgarse un poco más. Ya que este corte se caracteriza por llevar la parte de arriba más larga con mucho texturizado. Peinado o despeinado hacia afuera y la parte inferior se lleva más corta. Y un estilo de peinado medio plano para así poder dar un efecto de volumen en la parte superior. El truco está en poder lograr integrar ambas partes, tanto la inferior como la superior, sin que se vea esa división muy marcada. O al momento de peinarlo que también no se vea esa división entre ambas partes. Un acera mate y un spray fijador pueden ayudarte a lograr este look. Cuarto peinado es el corte a capas con flequillo. Este look o este corte se lleva con el cabello cortado a tijera, donde la principal característica es el flequillo a media frente, cortado en recto con un poco de texturizado. Lo que va a ayudarte muchísimo a que no se vea un peinado plano. Se peina toda la parte superior hacia enfrente, todo tu cabello va a ir hacia enfrente, hasta lograr integrarlo con el flequillo. Quinto peinado es la parte superior larga y los costados cortos. Este es un look un poco más limpio para aquellos hombres que quieran tener el cabello un poco largo, o que quieran simplemente experimentar para saber si dejarse crecer el cabello o no, o si les va a ir gustando. La parte superior se lleva medianamente larga y la parte de los costados más corto que la parte de arriba. Es un corte hecho solamente con tijeras, tanto en la parte superior como en la parte de los costados, para no utilizar una máquina y que el corte quede demasiado corto, sino que con las tijeras vamos ahí ayudando a que tenga un poco de largo, pero sin que llegue a estar completamente rapado. Y también el corte es importante que se pueda ver la diferencia de largo de arriba con la parte de abajo. O sea que sí tenemos que hacer notar que la parte de arriba está más larga que la parte de los costados. Este es uno de mis peinados favoritos porque una es el cabello largo, y dos porque tiene varias formas de poder peinarte. Una de ellas puede ser como peinado hacia atrás completamente, integrando la parte de arriba y la parte de los costados. Como no va a estar tan corto se va a ver muy bien y no solamente un cabello plano peinado hacia atrás en la parte de arriba, sino que también los costados se pueden peinar hacia atrás. O un look muy despreocupado como el cabello suelto, el cabello relajado, y pues en la parte de arriba se va a ver una melena un poco más larga que te va a ayudar a dar muy, muy buen estilo. Y pues bueno muchachón, estos son los peinados que van a estar en tendencia en este 2023. Obviamente vienen muchísimos, muchísimos más peinados. Te voy a seguir haciendo varias listas, varios videos sobre estos tipos de peinados que vienen en este 2023. Para mí estos cinco, por ejemplo, me gustaron mucho porque fueron algo muy diferente a lo que hemos estado viendo en otros años. Creo que aquí podemos ver cómo van evolucionando algunos peinados, cómo se van adaptando también. Obvio hay muchos más que tú. Quizás puedes decir, oye, es que estos no son para mí, son muy arriesgados, o no van con mi tipo de cara. Creo que estos cinco van con varios tipos de rostros, así que alguno de ellos te tiene que quedar. Fue lo que yo busqué, hacer una selección para que a diferentes tipos de rostros les quedaran estos peinados. Pero obviamente te voy a seguir haciendo más videos. Ya sabes muchachón que si te gustan estos videos dale like, regálame tu like, y déjame acá abajo en los comentarios también saber cuál de estos cinco peinados fue tu favorito, el que tú dices, creo que con este voy a iniciar mi 2023. Yo sinceramente el último fue mi favorito, es el que más me ha gustado. Y obviamente no traigo ese look, pero simplemente el saber que hay oportunidades también para tener el cabello medianamente largo para ustedes que quizás no quieran experimentar con el cabello completamente largo, pero sí quieren tener un toquecito. El último sin duda alguna creo que es mi favorito. Y mi muchachón, si quieres tener más contenido sobre cortes de cabello, peinados, cómo cuidar tu cabello, suscríbete en este momento, muchachón. No sé qué estás esperando para que sí tú recibas todo tu contenido en tu feed de YouTube. No olvides seguirme en Instagram y en TikTok, que es ahí donde vas a encontrar más consejos, más contenido que sin duda alguna te van a ayudar muchísimo. Por ahí vi una cuenta que se está haciendo pasar por mí. Esta es mi única cuenta oficial, tanto en Instagram como en TikTok. Y recuerda seguir utilizando el hashtag peinado muchachón en todas tus fotografías, donde tú quieras mostrarnos tu look, cómo te peinaste el día de hoy. O si haces alguno de estos peinados que te acabo de mostrar, utiliza el hashtag peinado muchachón tanto en Instagram como en TikTok para que así de esta forma yo pueda encontrar sus fotografías mucho más fácil y también pueda verlas y reaccionar en uno de mis próximos videos. No olvides etiquetarme también a mí para que sea más fácil. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!